Bueno, pues en el vídeo de hoy vamos a hablar, bueno, lo primero, vamos a comenzar un nuevo serial del libro Durantia Hace un tiempo que lo dejé, no lo abandoné, sino lo dejé aparcado en un lado Hice exactamente lo mismo, hablé de la rebelión de Lucifer, parte 1, parte 2 Un poco de los mundos habitados que había, de los seres intermedios Y cómo fue un poco la rebelión, tanto en los ambientes, en las esferas espirituales Como lo que fue la rebelión en el planeta, también hablé de los 100 de Caligastia Y un poco intentando situar, creo que es mucho mejor hacer un serial, ¿por qué? Porque la gente se sitúa un poco, sobre todo no tanto para la gente que sabéis acerca del libro Durantia Y sabéis de lo que estoy hablando, sino para la gente que no lo sabe Este nuevo serial va a tratar de Caligastia, que es el vídeo de hoy De las razas de color, del jardín del Edén y de Adán y Eva No sé si por ejemplo en Adán y Eva lo partiré en diferentes vídeos Eso depende de lo largo que sea todo Hoy vamos a hablar de un personaje importantísimo Un personaje sumamente controvertido Y él es Caligastia Y vamos a ver lo que nos dice el libro Durantia acerca de él A cada mundo del tiempo y del espacio le es otorgado lo que comúnmente se denomina como un príncipe planetario Que dirige, junto con otros seres espirituales, el devenir y el crecimiento de dicho mundo y sus criaturas La llegada de un hijo de la orden Lanonandé a un mundo ordinario Caligastia significa que la voluntad y la capacidad de decisión se han desarrollado en las criaturas primitivas que lo habitan Pero el príncipe planetario que llegó a Orantia, la Tierra Lo hizo casi medio millón de años después de la aparición de la voluntad humana Caligastia, el príncipe planetario, llegó a Orantia hacia alrededor de 500.000 años Lo cual coincidió con la aparición de las seis razas de color, es decir, las razas Sangik Por aquel entonces había casi 500 millones de seres humanos primitivos en la Tierra Tras la llegada de este príncipe Y estos estaban bien dispersos por Europa, Asia y África La sede central del príncipe se estableció en Mesopotamia Aproximadamente en el centro de la población mundial Caligastia era un hijo de la orden Lanonandé Concretamente el número 9344 de una orden secundaria Y tenía gran experiencia en la administración general de los asuntos del universo local Y posteriormente en la administración del sistema de Satania Antes del reinado de Lucifer en Satania A Caligastia se le había adscrito al consejo de los asesores de los portadores de vida en Jerusalén Lucifer ascendió a Caligastia a un puesto en su séquito personal Y este desempeñó varias misiones de honor y confianza Caligastia solicitó de forma muy temprana un nombramiento para cargo de príncipe planetario Pero reiteradamente, cada vez que su petición se sometía a consideración por los padres de las constelaciones No lograba recibir la aprobación de forma unánime Caligastia parecía particularmente deseoso de ser enviado a un planeta decimar En calidad de gobernante planetario Su petición había sido denegada varias veces antes de que, finalmente, fuera asignado a Orantia Con unos admirables antecedentes de lealtad y dedicación al bienestar del universo Y a pesar de cierta inquietud característica, junto con cierta tendencia a discrepar del orden establecido en ciertos asuntos menores Caligastia salió de Jerusalén, siendo encomendado el dominio del mundo Cuando Caligastia partió de la capital, se dijo que ningún príncipe se había embarcado con la experiencia preparatoria Ni con las perspectivas mejores que este hijo de la orden Lanonandé Era casi imposible pensar que dentro de tan poco tiempo, este bello y sabio espíritu traicionaría su encomendación sagrada De proteger y guiar al planeta Manchando así la buena reputación de los seres de su orden Pero este príncipe no fue enviado solo a su misión Sino que fue acompañado por un cuerpo de asistentes típicos en estos casos El séquito comprendía gran cantidad de ángeles cooperadores y multitud de otros entes celestiales Que se asignaron al fin de llevar adelante los intereses de promover el bienestar de los seres humanos Otro grupo importante dentro del séquito del príncipe fueron los miembros corpóreos A los cuales a veces se les denomina como los 100 de Caligastia Caligastia llevaba 300.000 años a cargo de Urantia cuando Satanás, el asistente de Lucifer Realizó una visita periódica de inspección En el transcurso de esta inspección, Satanás informó a Caligastia sobre la entonces declaración de libertad que Lucifer proponía Y como ahora se sabe, acordó traicionar al planeta cuando estallase la rebelión En la gestión administrativa de un universo local, ningún cargo alto se considera más sagrado Que el que se deposita en un príncipe planetario Quien asume la responsabilidad del bienestar y la dirección de los mortales evolutivos en un mundo recién habitado De todas las formas de maldad, ninguna destruye más la condición de la personalidad Que la traición de un encargo y la deslealtad a los amigos de confianza Al cometer este pecado deliberado, Caligastia deformó su personalidad de forma tan completa Que su mente nunca más ha podido recuperar completamente el equilibrio Poco después de la inspección de Satanás, cuando la administración planetaria estaba en vísperas de realizar algo grande en Urantia A mediados del invierno de los continentes septentrionales Un día Caligastia sostuvo una prolongada conferencia con su asociado, Daligastia Después de la cual este último convocó a los diez consejos de Urantia a una sesión extraordinaria Esta asamblea se inauguró declarando que el príncipe Caligastia estaba a punto de proclamarse soberano absoluto de Urantia Y que exigía que todos los grupos administrativos abdicasen cediendo todas sus funciones y competencias a Daligastia En su calidad de fideo y comisio Hasta tanto que se reorganizara el gobierno planetario Y posteriormente se distribuyeran estos cargos de autoridad administrativa Baan paralizó la situación proponiendo un recurso a Lucifer, el soberano del sistema Sin saber que éste era el líder de la insurrección La respuesta de Lucifer no se hizo esperar, designando a Caligastia el soberano absoluto del planeta Y exigiendo la absoluta lealtad a sus mandatos Pero Baan no aceptó estas condiciones Entre tanto los circuitos vitales de conexión del planeta habían sido cortados y Urantia quedó aislada Daligastia proclamó formalmente a Caligastia dios de Urantia y supremo de todos Al recortar la larga carrera de Caligastia se podría encontrar un solo rasgo en su personalidad que llamara la atención Era individualista sobremanera Tenía propensión de ponerse del lado de casi cualquier grupo de protesta Y solía simpatizar con quienes expresaban sus desacuerdos de forma implícita Se detectó una tendencia temprana al impacientarse ante la autoridad superior Y a resistirse levemente de toda supervisión Pero a pesar de su creciente resentimiento por la asesoría de sus superiores y su impaciencia Cada vez que fue sometido a pruebas Demostraba su lealtad a los gobernantes del universo Y obedecía a los mandatos de los padres de las constelaciones Hasta el momento de su traición en Urantia Jamás se le había achacado ninguna falta Cabe señalar que Lucifer y Caligastia se les había informado con paciencia Y advertido con amor en cuanto a sus tendencias de crítica Y al desarrollo sutil de su orgullo propio Y el engreimiento que aquel supone No obstante, todos estos intentos de ayudar Habían sido interpretados por ellos como una crítica infundada e injustificada En las libertades personales Según Caligastia y Lucifer Sus bien intencionados asesores Obraban de acuerdo con los mismos motivos reprensibles Que empezaban a dominar sus propios pensamientos distorsionados Y sus planes descarriados Juzgaban a sus generosos asesores A través de sus propios ojos Cada vez más egoístas A partir de la llegada del príncipe Caligastia La civilización planetaria progresó de manera bastante normal Durante casi 300.000 años A parte de ser una esfera de modificación de la vida Y por tanto propensa a numerosas irregularidades Y episodios insólitos de fluctuación evolucionaria Urantia progresó de forma muy satisfactoria A parte de ser una esfera de modificación de vida Y por tanto propensa a numerosas irregularidades Y episodios insólitos de fluctuación evolucionaria Urantia progresó de forma muy satisfactoria En su trayectoria planetaria Hasta los tiempos de la rebelión de Lucifer Y la traición simultánea de Caligastia Este desacierto catastrófico Así como el fracaso posterior de Adán y Eva En cumplir con su misión planetaria Modificaron toda la historia siguiente del planeta El príncipe de Urantia ingresó en la oscuridad En el momento de la rebelión de Lucifer Acelerando así la prolongada confusión del planeta Posteriormente se le privó de su autoridad soberana Mediante la acción coordinada de los gobernantes De las constelaciones y otras autoridades del universo Compartió las inevitables vicisitudes de Urantia Aislada hasta el momento de la llegada de Adán en el planeta Y contribuyó en parte al fracaso del plan concebido Para elevar las razas mortales Mediante la mezcla de la sangre vital De la nueva raza violeta Los descendientes de Adán y Eva En los días de Abraham Mucho fue cortado el poderío del príncipe caído Como perturbador de los asuntos humanos Debido a la encarnación mortal de Maquiventa Melquisedec Y posteriormente Durante la vida de Micael en la carne Este príncipe traidor fue Finalmente Despojado de toda autoridad en Urantia Y ahora este rebelde del reino Despojado de todo poder de perjudicar a sus antiguos súbditos Aguarda la sentencia final de los ancianos de los días de Ubersa Para todos los que participaron en la rebelión de Lucifer Bueno, pues este es un poco lo que es la historia de Calgastia Como podéis ver Yo la verdad es que no me lo explico Bueno, me lo explico y no me lo explico Quiero decir En los anteriores vídeos No sé si recordáis Hablé un poco acerca del pensamiento Que yo tenía De lo que ocurrió De la rebelión Y sigo sin comprender Cómo supuestos seres espirituales superiores Pueden llegar a cagarla De la manera en la que lo cagaron Estos hombres Bueno, estos hombres Estos seres espirituales Y no contento con caer en una rebelión Encima, Caligastia Que eso lo expliqué también En lo que es en el vídeo De los 100 de Caligastia Que os recomiendo que os veáis No contento con eso Sino que encima Reorganiza Porque aquí no lo he contado Pero porque como digo Ya esa historia ya está Después Reorganiza todo lo que es la función Del mundo Y no contento con reorganizar También la función del mundo Encima empieza a mezclar A los 100 Al sequito de los 100 Parte leal Empieza a mezclarlos Con los humanos Cosa que no estaba dicho Porque para mezclar No eran ellos Los que debían Procrear Por así decirlo Con los seres humanos Sino tenía que ser La prole de Adán y Eva Ellos Los 100 Solo estaban Para educar Bueno pues no contento con eso No contento con Meterse dentro de una rebelión Aislar al planeta Generar una serie de doctrinas Por parte de Lucifer O doctrinas que venían Por parte de Lucifer Pero que él instaura En este caso La libertad personal El hacer un poco De tu capa un sallo Interpretar las leyes universales Creer que Tú eres un poco El centro del universo Bueno Era una especie de humanista Pero radical Era un mal humanista En este caso Y no contento con también Promover las doctrinas de Lucifer Encima como digo Empieza a proquear A los seres superiores Con 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 una especie de De cuerpo superior De los 100 Empieza a mezclarlos Con las razas De En este caso De De Urantia Y obviamente Se salta a la torera Los planes divinos Se salta a la torera Los planes de evolución Que primero Era una evolución mental Y después Era una evolución Física Que fuera un poco De manera progresiva Que fuera todo un puzle Pero él se salta a toda la torera Se mete dentro de la rebelión Y encima Obviamente Que es lo que yo no entiendo Como estos seres Si no se daban cuenta de ello Se proclama Dios O sea Se proclama Dios De lo que es la tierra Que es en definitiva Lo que quería Obviamente La rebelión de Lucifer Engancha a todos Aquí los llamamos Desarraigados Pues aquí Allí también Engancha a todas las personalidades En este caso Que tienen una Suficiencia Una chulería Un carácter Individualista Como en este caso Es Caligastian Y un carácter Egoísta Los engancha Y es Una tejabana perfecta Para este tipo de criaturas Que yo pensaba Digo bueno Cuando estás al otro lado Cuando eres de una orden espiritual Etcétera Este tipo de cosas Son meramente humanas Pues por lo visto No Por lo visto También ellos Pueden experimentar Ese tipo de carácteres Así que Os podéis imaginar Que dicen en el libro Constantemente Que son seres Super inteligentes Super brillantes Super 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 Pero caen En este tipo de cagadas Que también Hay un dicho Que es muy bueno Dice Cuanto más inteligente Peor es tu error Pues a lo mejor Van por ahí un poco Los tiros Con el tema Fuera de lo que es ya El tema de Caligastia Con el libro Os explicaré Que se ha generado Una tendencia Alrededor de lo que es Caligastia De la figura de Caligastia A creer O así Creen algunos Una tendencia De la gente de Urantia De la gente que conoce El libro Que conoce las escrituras A considerar Que Caligastia En el libro Te dice que todavía No ha sido encarcelado Todos los seres Restantes Si han sido encarcelados Menos él Bien Y la gente Tiene una tendencia A creer En el que Caligastia Sigue por ahí Que puede ser No lo sabes Pero sigue por ahí Urbiendo y tramando Planes En contra del ser humano Que todas las devastaciones Todo este tipo de modas Todo este tipo de De pensamiento filosófico De libertad excesiva De todo este tipo de cosas Este tipo de personas Creen que viene De Caligastia Los que denostan A Jesús de Nazaret Los que Bueno En definitiva Engloban A un mal común O al mal De cómo está el mundo A día de hoy Porque Caligastia Creen que Caligastia Todavía sigue detrás Ahí En plan Como el demonio Bien Yo soy un poco Contrario a esa idea Lo primero No porque no pueda ser O porque no pueda darse el caso Sino Soy contrario a esa idea Porque me parece una fantasía ¿Por qué? Porque no hay nada Que demuestre eso Quiero decir Yo siempre he apoyado A la teoría De que el hombre Es suficientemente estúpido Y suficientemente retrasado Como para Hacerse todo este tipo de mal Él solo Quiero decir No hace falta Una figura Antagonista Del ser humano De la progresión O de la espiritualidad Para ver que el ser humano Tiene suficientemente herramientas Y así lo ha demostrado Durante toda la historia Y lo sigue demostrando Lamentablemente Para hacerse mal Y hacer mal En su entorno A los de su alrededor Y para en definitiva Ir como vamos ¿No? En este sentido De culo y contra el viento Entonces Esta gente cree Que si el ser humano No ha crecido más Es porque Caligastia Sigue por ahí detrás Surdiendo planes Tramando Con cierto tipo Que también es curioso De grupos Y de organizaciones Secretas Con cierto tipo de grupos Que dominan el mundo Y que bueno Que van a hacer mal O daño Al ser humano En definitiva A mi esto Como digo Me parece un poco Un juego de tronos Me parece un poco El estar ahí Un poquito detrás Hablando O especulando Porque no dejan De ser especulaciones Porque no tienes Muestra de nada Si puedes coger Uno de aquí Uno de allá Pero en definitiva No hay muestra De nada Que a ti te haga pensar Que un ser En este caso Caligastia Puede ser Que domine el mundo Puede ser Que siga Ordiendo Esté en algún tipo De escala Piramidal A nivel del control En plan Como los ilumináticos Pues que estén En algún tipo De escala De control Dominando La situación Y haciendo mal Al ser humano ¿Por qué? Porque También yo pienso Que después de 500.000 años O 300.000 años Que han pasado Desde lo que es La rebelión Creo Si es tan inteligente Que este hombre Que este ser Tendrá otras cosas Que hacer Quiero decir Puede estar aquí Recluido En una especie De cárcel Porque estamos Nosotros aislados Se nos aisló En su momento Por la rebelión Vale Pero de ahí A que siga Perpetuando un mal Y que no haya pensado Tal vez En Oye Me he equivocado Me he cagado O sea Si es tan inteligente Creo que tendrá Cosas mejor que hacer Porque Entiendo lo mejor Sus motivaciones antiguas Quiero decir En su momento Cuando él era Príncipe planetario Bueno pues De forma Orgullosa Se instauraba Él como dios Y como jefe Del cotarro Vale Pero ahora Sabe que no es así De ser así Quiero decir De existir Sabe que Él no va a llegar Nunca Ya no va a volver A recuperar Entonces ¿Qué está haciendo? Está haciendo Encuadrando En la teoría De esta gente Que dice Que todavía está detrás Hurriendo Hay pequeñas puntadas ¿Qué pretende? Hacer mal Por hacer mal Zancadillear un poco La progresión De lo que es el ser humano Pero me parece absurdo Quiero decir Es un recurso infantil Me parece un recurso infantil El hecho de que Esta persona Siga así Y si lo puedo ver yo Que soy un Más tonto que una piedra Lo podrá ver Un supuesto Ser celestial Con unas capacidades Intelectuales Mucho más grandes Que no va a ningún lado Ese tipo de comportamientos Entonces A mí Puede ser que sea Puede ser que sea Pero a mí me parece Un poco Difícil de mascar Que esta personalidad Siga por ahí Quiero decir Que no haya sido Aprisionada ya Quiero decir Que no haya sido A lo mejor Quien sabe Recluida ya Porque la información Del libro Durantia Se nos dio hace casi 80 años Quien sabe Si en 80 años A lo mejor Han decidido encarcelarle Ya y estamos hablando Por hablar Pero bueno En el caso De que no haya sido Encarcelado ya Me parece un poco Improbable O inviable Que esta personalidad Se dedique A hacer ese tipo De cosas Sin ton Ni son Sin ningún fin O sea Quiero decir Por molestar Por molestar Dicen que su mente Está completamente Que no ha podido Volver otra vez A su estado original Que está muy corrompido Pero que es mucho tiempo Que ha pasado muchísimo tiempo De ese tipo de cosas No sé A mí me parece Un poco raro Luego También os digo En la historia No hay ningún tipo De mención A Caligastia Su nombre No aparece En ningún lado Igual que el nombre De Lucifer Sí O Lucifer O Luzbelo Ese nombre Sí aparece Sí hay una referencia Una referencia histórica Una referencia escrita Con el nombre De Caligastia No Y tampoco hay Ninguna referencia Que yo sepa En ninguna cultura Que En un panteón Por ejemplo Al que puedas achacar De decir Ese tiene todas Las papletas Para ser Caligastia No Luego Que cada uno Quiera asemejar La condición O lo que te narra El libro Durante Con Caligastia Quiera asemejarlo A la historia Que nosotros conocemos O a la historia Así un poco De esta religión O de este tipo De panteón O de este tipo De cultura Eso es El problema De cada cual Pero no hay Ningunos atributos Que nos hagan pensar Que Caligastia Se le menciona En ningún tipo De historia Luego Algunos Que probablemente Pudieron Referirse Así de lejos A la actuación De lo que es Caligastia Pues mira Yo tengo aquí Por ejemplo Yahvé Por ejemplo Como idea Como concepto Porque yo pienso Que Yahvé Fue un grupo Pero como concepto De lo que es Normativo De lo que es Un dios vengativo De lo que es Un rompedor de dientes De lo que es Un dios Para mi malo Creo que puede ser O que pudiera Personificar Algún tipo de concepto Como Yahvé Bien Otro que podría Personificarlo Es Enlil Enlil Es uno de los dioses Del panteón sumerio Y del panteón Acadio Muy venerado Era un dios Dudo Era un dios Difícil Un dios De la tormenta Un dios Vengativo Un dios Que no quería Bien para el ser humano De hecho Intenta destruirnos En varias ocasiones Ahí tenéis Muchas tablillas Y muchos textos Podría ser Enlil Puede ser Que algo Venga por ahí Un pequeño golpe Que venga algún tipo De De reminiscencia Bueno Pero luego también Existe la dualidad Lo contrario Que se intente Ensalzar la figura En este caso Que estamos hablando De Cali Gastian Y que pueda ser Algún personaje Que en vez de ser Denostado Que sea un personaje Realzado Que sea un personaje Que pues no sé Que haya sido Puesto como bueno En este caso Aunque no lo fuera Por ejemplo Yo he puesto El ejemplo De Prometeo Prometeo entregó El fuego al hombre Y Zeus Enfadó con él Y le condenó A que un cuervo Le comiera Vale La historia No la sabemos Bien La trascendencia De Prometeo Es entregar Un conocimiento De los dioses Al ser humano Liberar Entre muchas comillas Al ser humano De 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 su De su Vida De Mierda Es que no sé Cómo decirlo De su vida Asqueada De su vida Sin conocimientos Y le entrega El fuego Una herramienta Que los dioses Supuestamente Lo que es La historia Griega Los dioses Tenían guardado Entonces le entrega Un poco Lo que es el conocimiento Bueno Caligastia No es que entregue El conocimiento Les entrega Una idea Una visión Un poco Distorsionada De cómo funciona Y sobre todo Una idea distorsionada Teniendo en cuenta Tanto en cuanto En el que ellos Estaban empezando A despertar O estaban empezando A adquirir Una serie De conocimientos Y de repente Radicalmente Se cortan Ese tipo De De formas De actuar Se cortan Las escuelas De Dalamatia Se corta Toda esa afluencia De pensamiento Y entra La doctrina De lucifer La doctrina Luciferiana De libertad La libertad Personal El Fuera normas El Hacer un poco De tu capa Un sallo Las conquistas Las guerras Bueno La Dijéramos El libertinaje No solo sexual Sino el libertinaje A nivel mental No hay barreras Todo vale Hay cierto tipo De ilusiones Que no van a ningún sitio Fuera Dios El único Dios Es Caligaste Bueno Una serie de conceptos Que dijéramos Que daba la vuelta A la tortilla Y que ahora Todo valía Y eso Con una progresión Que no estaba del todo calada Os podéis imaginar Esto es como cuando Entraron las drogas A España Después de De la era franquista Que de repente Sucedió lo que es La movida madrileña Lo que fue todo Drogas Sexo Rock and roll Y hubo mucha gente Que se quedó enganchada ¿Por qué? Porque pasamos del nada A todo Pues esto es un poco parecido Pasaron del poquito a poco Conocimientos Y de repente ¡Pum! Un saco de conocimientos Un saco de... Y la gente se volvió loca Eso es lo que cuenta un poco En lo que es El libro Durandia Otro personaje Que pudo ser Por haber creado al hombre O por Que le iba en favor de él Pues puede ser Enki Enki es el hermano De Enlir Lo que pasa es que Es como una especie de Enlir es una especie De antagonista de Enki ¿Vale? Enki Vive en el Apsu Crea al hombre Le entrega conocimientos Le ayuda Es benéfico Entonces Es un poco Como mirarte en el espejo ¿No? Pueden ser Puede haberse referido A Caligastia Una postura malvada Una postura vengativa Una postura Pero también puede haberse referido En otro tipo de culturas Puede haberse referido A una postura benéfica A una postura buena Depende De quien Te mire en la tostada Pero sin duda De existir Lo que nos dice El libro Durandia De ser cierto La verdad es que es La cagada De las cagadas Pero es que no es La única cagada Como digo En este serial Os enseñaré más cagadas Que hemos cometido Que ya no solo que somos Un mundo decimal Un mundo que suceden Como bien ha dicho el libro Durandia cosas Completamente Dijéramos A nivel evolutivo Un poco rocambolesca Sino que encima Han pasado Una rebelión El príncipe planetario Unas doctrinas De libertad Que devastan El conocimiento Y luego Viene también A Danieva Para rematar Para ponerla Aguinda La estupidez Universal Vamos a decirlo así Pero bueno Eso ya os lo enseñaré En los siguientes vídeos Y bueno amigos Pues hasta aquí El vídeo de hoy Este es Calicastia Esta es un poco Dijéramos La controversia Del demonio Que también se le Se le asocia mucho Que muy probablemente El folclore O la idea del demonio También venga De su figura Más que incluso Que Lucifer Pero lo que pasa Que el nombre Se ha adquirido Y se cogió El nombre de Lucifer Y luego La personificación Del carácter De Calicastia Y se hizo al demonio Pero ha habido Más de un demonio En esta rebelión Como tal Pero eran seres De luz Eran seres Supuestamente Súper inteligentes Pero luego Por otro lado Pues un poquito Tontos Y bueno Pues hasta aquí El vídeo de hoy Muchísimas gracias Gracias por escucharme Gracias por seguir Mis audios Recordar Ya están Extrenados Los podcast mágicos De Mundo Azul Ya podéis Encontrarlos En iVoox Recordar Tenéis que poner En el buscador Los podcast mágicos De Mundo Azul Y así lo encontraréis Suscribiros Porque dentro De muy poco Vamos a ver Va a haber colaboraciones Voy a intentar Relanzar un poquito Lo que son los podcast Va a haber colaboraciones Va a haber entrevistas Y va a haber Cosas mágicas Un abrazo Enorme A todos los amigos